Hola, buenos días. Mi nombre es Marcel Lubino. Yo soy PM para todo lo que es impresoras de HP. Trabajo en el TEMPAR hace más de 20 años. Nosotros somos un distribuidor mayorista de todas las marcas de primera línea, tanto en impresoras como en cartuchos. Manejamos también algo en lo que es periféricos, verbatín y llenios. Si bien nuestra orientación siempre fue al mercado librero, hoy el mercado y nuestra cantidad de productos nos permite meternos en todo lo que es el canal de tecnología. Está al lado de mi compañero. Mi nombre es Jerónimo Frías, soy el PM de HP en Insumos y también manejo la marca de verbatín. Hoy la situación es completamente inédita. En 30 años no se dio nunca esta situación de un desabastecimiento y una incertidumbre de mercadería en el mercado. Dentro de ese contexto tratamos de darle ciertas variables controlables a los clientes como tratar de sostener los precios la mayor cantidad de tiempo y tratar de planificar dentro de lo que podemos un abastecimiento a los clientes que siempre acompañaron al mayorista y a los clientes que hacen compras integrales tanto en periféricos, en Insumos, en Epson, y también en nuestra marca propia, Report en Papel. El contexto de hoy es un contexto difícil. Es difícil porque no sabemos qué es lo que puede pasar mañana. Si bien la compañía siempre tiene mercadería, hay que ir dosificándola porque necesitamos que el canal tenga mercadería todos los meses y necesitamos que nuestros vendedores también tengan mercadería para vender todos los meses. Entonces, es muy difícil la tarea de poder administrar lo que tenemos para que todos los clientes puedan estar satisfechos y nuestros vendedores también. De esta manera tratamos de estar siempre con el canal. Nosotros estamos siempre dispuestos a escucharlos, a atenderlos. Quizás podemos resolver algunas inquietudes. Muchas de las inquietudes que tienen ustedes son las mismas que tenemos nosotros y estamos en el mismo barco. Vamos todos para el mismo lado y son las vicisitudes que tenemos en este contexto. Hola, qué tal, buenos días. Mi nombre es Susana Franco. Soy gerente comercial de Stenfar, Susano. Bueno, muchos me conocen. Tenemos muchos años de trayectoria. Stenfar tiene 65 años en el mercado y los últimos 25 años muy focalizados en el rubro de la tecnología. Así que estamos creciendo junto a ustedes, junto a nuestros clientes. Y bueno, hoy les queremos contar primero que tenemos unas oficinas nuevas, re lindas. Así que las queremos compartir con los clientes. Están todos invitados cuando puedan venir a visitarnos y conocer las nuevas oficinas. La verdad que nos alegró mucho este cambio porque nos dio un poco de aire fresco a todo este año complicadito que tuvimos. Así que bueno, estrenamos oficinas y en línea general seguimos apostando al mercado, creciendo mucho de la mano de marcas que nos acompañan siempre. Bueno, saben que estamos con HP, Brother, Genius, Berbatin, Epson, Lexmark. Son marcas que siempre están de la mano con nosotros. Y también, obviamente, tenemos las líneas de papel, siendo Report nuestra marca líder en el mercado y que seguimos creciendo junto a ellos. Y tenemos otras marcas que también nos acompañan como Autor y Boreal. Estamos muy contentos con la trayectoria que venimos haciendo, con la presencia en el interior, trabajando mucho con el servicio, como siempre. Sabemos que la mejor herramienta que podemos dar a nuestros clientes es un buen servicio, primero que nada. Así que en eso trabajamos muy fuerte con nuestro e-commerce, con nuestro equipo comercial, siempre actualizándonos para brindar el mejor servicio. Gracias. 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 Gracias.